Este programa de Estrellas en Arizona es traído a ustedes por el gentil patrocino de Chapman Youth Car del Speedway. Diga que lo vio en Estrellas en Arizona y le daremos 150 dólares por cada persona que refiera. Mr. Macafish para comer sabroso y delicioso. ¡Mmm! ¡Para que los disfrute! LA Tires & Wheels y LA Auto Parts. Este programa de Estrellas en Arizona es un viaje completo por el mundo musical. Entrevistas, videos, personajes de alcomás. Estrellas en Arizona. Ramón Torres te viene a presentar. Estrellas en Arizona. Siente comprometido con nuestra comunidad. Y quédese en sintonía porque esto va a estar bien machinado. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Estrellas en Arizona. Pues andamos de vagos, poco desvelados, cansados, pero muy contentos. Porque siempre llevan a ustedes a su casa lo mejor de la farándula. Lo mejor que está pasando aquí. Fíjense que a muchos de ustedes se les hacía raro, ¿verdad? Que no había podido entrevistar nunca a Luis Coronel. Y finalmente llegó por allá al Realto y lo entrevistamos. Una persona muy sencilla, muy buena onda, con muchas ganas de seguir triunfando. Pues donde quiera lo pueden ver ustedes en todos los canales de televisión. Pero no las habían visto por aquí por Estrellas en Arizona. Y nos dio una entrevista que le vamos a presentar más tarde. Vamos a hablarles de lo que viene al pueblo. Pues viene la Feria del Condado Pima. Del 20 al 30 de abril. ¡Qué bárbaro! Tráigase a la familia para que se la pase super machín. Se la va a pasar. Mire, va a poder pasearse muchos juegos. Ocho dólares de entrada. No es nada, hombre. Y además, con la admisión de los ocho dólares de entrada. Donde usted puede traer a toda la familia y divertirse como nunca aquí. ¿Verdad? Comer lo que quiera comer. Pasearse donde se quiera pasar. Vienen dos grandes artistas bien machín. El 23 llega Ramón Ayala, el rey del acordeón. Fíjese nomás. Y el 29 llega la séptima banda. Fíjese. Y con el boleto de entrada de admisión, usted puede ver los dos conciertos. Bueno, un concierto un día y otro concierto otra fecha de semana. Pero queremos también que el día que viene la séptima banda, pues se traiga a todos los niños. ¿Sabe por qué? Porque va a haber un rodeo muy diferente que usted la va a pasar super bien. Y queremos que nos haga el favor porque ustedes en Arizona los están invitando. Así que la invitación ya está. Lo esperamos con toda la familia del 20 al 30 de abril en la Feria del Condado Pima. Le encargamos, amigo, a nuestros patrocinadores Chapman, de la Espigot y la Willman. Si quiere un carro bueno, bonito de brato, no dude en ir con nuestro amigo Alex, con el Billy, con Ramón o quien lo atienda ahí en la Speedway y la Willman. Y si quiere comer sabroso como a usted le gusta, visite nuestras tres localidades de Mr. Baja Fish. Recuérdese que los jueves hay Ladies Night allá en la 12. Todos los jueves las damitas entran gratis hasta las 11 de la noche y pues hay banda, música machine. Y si quiere comerse un buen menudo, un buen pozole para la cruda, no debe visitar las dos localidades. En la 12 y en la Craycraft y la Coughlin, donde estamos ahorita transmitiendo el programa de estrellas en Arizona para todos ustedes. Y también, si va a salir de la ciudad, no se olvide llegar con nuestro amigo Alonso por ahí y comprar sus llantitas, ya sean nuevas o usadas. Si no tiene crédito, ahí le dan crédito. Y también vienen los Master Track aquí a Tucson. Ya pronto, el 3 de marzo llegan por acá al TCC, al Tucson Convention Center y le vamos a dar cobertura también. Pero ¿sabe qué? Compre sus boletos ya para que aproveche, para que gane un buen asiento. Y tenemos tantas cosas que van a estar pasando aquí en la ciudad. Y tenemos pues el privilegio de tenerlos ustedes viéndonos cada fin de semana. Y ahora sí, pues vámonos hasta allá, hasta el Rialto, donde estuvimos con este gran chavalón, Luis Coronel. Vamos a verlo en acción. La atención. No quiero que conozcas la que está 저도 en tu biGA � prayerza y siempre son discípulos de Bilba. ¡Cómo está esto?! T건います! Desde elian 14, según tiempo, en el río, en tu alma y en tu sentidos. En el costado está de buena suerte Aunque nada más con verte soy feliz como vestido Que te he usado en lo equivocado A mi madre es noitado, yo me perduré en otro lado Te he nacido en la violación Y me perdiste por tus besos todo lo que habías soñado Y me dices lo mejor que me ha pasado Y me perdiste por tus besos todo lo que habías soñado Y me dices lo mejor que me ha pasado Y me dices... Espero darte a todo lo que me hagas Y me ancora en la noche Siempre va a estar disponible No quiero que te abastas la justicia A mi madre tú eres Que siempre está disponible Deberte ser contigo, que es para el vivo, que es para mí, que es mío, que funciona en mi sentido Deberte ser contigo, que es para el fuego, porque nada más conmigo, ser feliz como el destino Deberte ser contigo equivocado, ¿por qué no hubiera encontrado tu ternura en otro lado? Deberte ser contigo, no llores, si me regalaste con tus besos, todo lo que había soñado Deberte ser contigo, que me ha pasado Deberte ser contigo, que me ha pasado Deberte ser contigo, que me ha pasado Amigos, no se les olvide que si por alguna razón no pudo ver el programa, se le pasó O quiere ver un programa repetido, métanse en nuestras páginas, mire Arroba Estrellas AZ, muy fácil, arroba Estrellas AZ, como aparece aquí en pantalla O métanse en Facebook también en TV Hispana Así es de que la invitación ya está hecha Vamos a ir a comerciales y regresamos con más en Estrellas en Arizona Mis amigos, es temporada de impuestos Y aquí en Shaman del Speedway Lo sabemos, por eso queremos invitarlo A que no vaya y malgaste su dinero No tire su dinero a la basura Comprando en la calle carros que lo van a dejar tirado Véngase aquí con nosotros Porque, ¿qué cree? Le vamos a ofrecer 3 meses o 3 mil millas de garantía A todos nuestros autos Venga a visitarnos aquí en Shaman Speedway La ubicación rápidamente, 6 mil 1 al este del Speedway En medio de la Craig Craft y la Wilma Hay mucha gente a los alrededores que dicen que nos miran Aquí en Estrellas en Arizona Pues déjense venir, porque aquí los vamos a ayudar Ya saben, mi teléfono 527-89-1345 Pregunte por Alex Este mismo día, usted sale manejando Traiga su carrito viejo y aquí se lo aceptamos Dios me los bendiga Y fierro por el Speedway, pariente O visite la página de internet ChadmanSpeedway.com Arizón Hispana Arizón Hispana con más de 18 años informando a la comunidad de Tucson Y ahora, Arizón Hispana le da la oportunidad de ofrecer sus servicios a través de la sección de avisos oportunos ¿Quieres vender, comprar, rentar o ofrecer tus servicios? Aviso oportuno de Arizón Hispana Tu herramienta ideal para que conozcan tus servicios Para más información, llame al 770-9261 O visite nuestra página de internet Arizón Hispana.com ¿Está en busca de unas buenas chantas o rines usados? ¿O quiere cambiar las balatas de su auto o darle un cambio de aceite? Entonces visite alguna de nuestras cuatro direcciones de LA Tires & Wheels La que le quede más cerca a usted En el 1700 Sur, 6ª avenida, esquina con calle 27 En la Silver Lake y Mission Road, en frente de la cárcel 1266 Este, Benson Highway, esquina con ajo O en el 351 Este de la Grand Road Y si de partes usadas se trata, también está LA Auto Parts En el 1809 Sur, 4ª avenida y 28 O márquele a Alonso para que le dé la información necesaria Al 850-4205 Repito, 850-4205 Le esperamos en LA Tires & Wheels Y también en LA Auto Parts Amigos, y tenemos al mero mero, al chef Al que le pone el sabor al caldo Que nos va a decir todo lo que tienen aquí en el Baja Fish En los tres hay lo mismo, ¿verdad? En los tres es el mismo menú Y ahorita tenemos los especiales de lonches Eso queremos que la gente A jueves De lunes a jueves, de 11 a... De 11 a 2 de la tarde Pero aquí tenemos cocos, tenemos coctel de camarón ¿Qué más tenemos? Plártica a nuestra gente El coctel campechano que trae pulco, jaiva, camarón, abulón y ostión También tenemos los tacos de pescado, la mojarra Próximamente vamos a promocionar las albóndigas de camarón y pescado Ay, chiquitos Y pues ahorita tenemos full bar aquí también en este lugar Es en el lugar de la Crycroft Está la cerveza de barril grande a $4.99 Son a 36 onzas Y la de 16 onzas está a $3.99 Y la comida corrida de lunes a jueves ¿Cuánto está el precio para la gente que viene? Lo que le quiero decir a nuestra gente Que yo conté aquí el tiempo Y nos sirvieron en 7 minutos, Carlos Aproximadamente es lo que estamos trabajando ahorita Que la gente no dura esperando de más de 5 a 7 minutos por su orden Cuando vienen mesas grandes tratamos de sacar la pareja Una mesa de 10 personas puede esperar un promedio de 10 minutos, 12 Por su orden, completa ¿Y por los crudelios el fin de semana, sábado y domingo? Sí, aquí tenemos no falta el menú, el pozole Tenemos caldo de caguamanta, siete mares Aquí tenemos todo lo que necesitan para curarse la cruda O seguirla si le quieren Ya, si fueron allá a Lady Night de la 12 Desde el jueves Que fueron y se divertieron con la banda Y aparecen crudelios Pues ya saben que se vengan para acá, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿no? Sí, sí, claro En el de la Gran no hay menú Se lo vamos a deber Pero todo lo demás está Y en el de la Crycroft Así es, amigos Así es que ya sabe Le hacemos la invitación para que Pues también, como les decía Para que se tome una fotito Mira qué hermoso mural Si quiere traer a su familia A retratarse a cualquiera de los tres En los tres restaurantes está este mural Bueno, vamos a ver Qué más nos tiene el Departamento de Producción Adelante, gente Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Y no le digo lo que siento Soy la gente Que siempre te escondidas Y me tracen Y no espero una oportunidad Y no has llegado Y yo sigo enamorado Y dime, ¿qué debo de hacer? Yo estoy aquí Y escribiendo una mujer Y gracias, Señor Permíteme ser tu nombre Estoy alusionado Y contigo sesionado Amigos de Estrellas, pues muy contentos, usted que no puede venir, nosotros sí podemos entrar porque no es el privilegio. Miren a quién tenemos aquí, después de andarlo correteando tantos años, no nos tocaron sus inicios, andábamos de vacaciones, ¿no? No, estábamos trabajando, fíjese que me da un gusto, la verdad, por estar con usted, recuerdo cuando iba empezando y me decía todo el tiempo, Luis, vente por una entrevista, pero ya estaba como que apenas empezando la carrera. Lo que ya estaba, ya está muy recio. No, y la verdad que gracias por esa oportunidad, es una bendición, la verdad, por hacer esta entrevista, y siempre recuerdo antes de que estuviera en las redes sociales, antes de que la gente me conociera, recuerdo siempre mirar sus entrevistas, porque algún día quiero que me entrevistes, así que gracias. No, gracias, teníamos muy ganas de que nos dieran esta oportunidad, ¿por qué? Porque no tuvimos el privilegio, el honor, la dicha, como tú quieras, de lanzarte, ¿no? Cuando menos pensamos, andaba yo en ventas, y cuando menos pensé, ya te me fuiste. Pero gracias a Dios que ya tenemos la oportunidad de estar contigo. ¿Cómo te sientes aquí en tu tierra natal? No, me siento feliz, orgulloso, la verdad, lo hago y siempre me cargo aquí con un gran respeto, la verdad. Tucson, Arizona, para mí ha sido mi tierra que más me encanta. No me he podido salir de aquí, he intentado vivir en Los Ángeles, en Colorado, en todos esos lugares, pero realmente Arizona, Tucson, Arizona, es lo que me trae a mí con los pies sobre la tierra, y es lo que me hace sentir como en casa. Así que no me quiero mover de aquí, al contrario, esta es mi gente, es lo que me llena de amor, y aparte pues es una bendición por estar aquí en Tucson, Arizona. De todas las cosas que te han pasado en la vida, ¿qué es lo que más te ha gustado? De todas las cosas que me están pasando en este momento, lo que más me ha gustado es mi experiencia como juez para los niños. Creo que esa experiencia es única, creo que es algo que me va a ayudar mucho en mi carrera, no nomás como artista, sino que en la vida personal, como me cargo como persona, y es lo que estoy disfrutando más ahorita. De las cosas que crees que te faltan hacer, ¿qué te gustaría, qué más te falta? Lo que quiero lograr es, no sé, tal vez poder ganar un Grammy, es lo que quiero, ganar un Grammy y saber que mi nombre está plantado en un Grammy, por lo menos uno. Viene muy recio tu carrera, va muy rápido, gracias a Dios, fue un despunte muy rápido, la gente te aceptó bien. Tienes varias facetas muy buenas, como juez, como artista, como cantante, como ser humano, como hijo. Hablando de hijo, ¿qué sientes de estar aquí con tu mamá hoy? No, me siento feliz, no la he visto por un mes, desde que inicié las grabaciones de esos pequeños, he sido un largo tiempo sin verla, pero ahora estoy agradecido, porque después de un mes, ahora sí, ya lo voy a ver. Bueno, pues aquí está, ni sabía, pero aquí está, ya llegó. Ándale, está contenta de que estés aquí, qué bueno. ¿Qué más me falta preguntarte? ¿Qué quieres decirle a nuestra gente? Me gusta, no me gusta meterme en las cosas personales, no me gusta hacer preguntas que no quieras decir. Yo te dije, cuando te entrevistara, te iba a dejar que tú dijeras lo que tú quieras a la gente. No, pues la verdad que gracias, Tucson Arizona, por ser el lugar donde yo he sido, y gracias a todas las personas que me apoyan aquí, gracias por venir a mi evento. Y cada vez que estoy aquí para un escenario, o simplemente en casa, me encanta y los amo, gracias a toda la gente aquí de Tucson, y en general a todo el público que siente una apoyada. Muchas gracias, que Dios te siga bendiciendo grandemente, tienes el privilegio más grande que los seres humanos podamos tener. Adiós en tu corazón, y a tu madre que te quiere, y tanta gente que te queremos. Dios te bendiga. Igual, Dios lo bendigo a usted también, muchas gracias. Amigos, vamos a ver en el escenario, a ver qué dice. Amigos, vamos a ver en el escenario, a ver qué dice. Es que yo soy otro, desde que estoy contigo, y por primera vez, siento que es amor. Dime qué se siente ser lo más bello del mundo, el amor de mi vida, mi amiga, mi universo. Amigos de Estrellas, pues gracias por seguir en Sintonía de Estrellas. En Arizona andamos con Saúl Cárdenas, aquí muy agradecido porque nos dio toda la quebrada para que entrevistáramos a Luis Coronel. ¿Cómo te sientes con este evento, Saúl? Pues me siento muy contento, quiero darle gracias a toda la gente que nos ha apoyado, a la gente de Palfeis, a la gente de Estrellas en Arizona, a personas como tú que vinieron a entrevistar a Luis Coronel, y nos dan la publicidad para el evento, muy contento. Siempre estamos al 100 con Palfeis, nomás que las morras de Palfeis siempre andan de vagas. ¿Cuántas traes ahora? Pues traigo un zorro. A ver, vamos a conocerlas, tu nombre. Jasmine, Melody, Fernanda, Haswin, Mirka, Ashley, Ete, Andrea. Y Ramón. ¿Cómo se sienten de andar con este amigo noche a noche de vagas? Me encanta andar de vagas. ¿Qué es lo que más te gusta cuando vienen los bailes? Bailar. Ah, pero no te dejan, tienes que andar desde Cannes. ¿O te escapas? Me escapa. ¿Te gusta mucho Luis Coronel? Sí. ¿Qué te gusta de él? Sus canciones. ¿No más? No, más todo. Oye, pero está la novia de él. ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? ¿Qué le quiere decir a la gente de Estrellas? ¿Qué le quiere decir a la gente de Estrellas en Arizona? ¿Palfeis o algo? Mira, síganos, síganos, métanse a la página de Palfeis, ¿verdad? Y para que puedan ver todos los eventos que pasan aquí en Tucson, para que puedan ver dónde andan estas muchachas de vagas cada fin de semana y para qué más. Para que conozcan. Nosotras. ¿Para qué? Para que van a bailar. Ah, se va. Bueno, miren, para que vengan a bailar con ellas. Vámonos a comerciales y regresamos con más en Estrellas en Arizona. Buenos días, aquí estamos en LA Auto Parts para servirle con todas las partes. Ahora, cuando vengan sus taxis, vengan a verme a mí, para sus carritos, para bailar sus carros, para que estén bien. Tenemos en LA Tires también, en LA 6 y la 27, en la Mission y la 29, en la Benson y la Ajo, en la Grand y la Jerónimo. Que de ahí le podemos servir con sus llantas, sus rines. Hay crédito, venga a verlos. Hay crédito para los motores aquí en LA Auto Parts. Hay crédito para las transmisiones. Sus carritos necesitan sus llantas, necesitan sus puertas arregladas. Aquí podemos hacer todo lo que puede hacer. Se puede arreglar sus motores, sus transmisiones, cambios de aceite. También aquí en LA Auto Parts se puede hacer todo lo que necesita por su carro. Ahora, como está al ladito así, se va a traer su carrito, pues se quede ver qué es lo que está pasando con su carro. A ver si el calentón está trabajando bien, tráigamelo a mí. Las llantas están batallando con sus llantas, tráigamelo a mí. Nosotros podemos hacerle todo lo que se puede hacer. Y mi número es el 850-4205. Yo me llamo Alonso, yo le puedo ayudar con todas sus cosas. Si no se cabala, le podemos ayudar. Nomás venga y dígame el problema de lo que es. Ya sé que esta cosa está muy dura ahorita, que no se puede hacer las cosas bien, pero aquí estamos para ayudarle. Por eso estoy aquí ahora para servirle a todos. Como le digo, Alley Auto Parts, Alley Tires and Wheels. Para nosotros en la ciudad de Nación, es muy importante que celebramos nuestras artes y culturas. Nosotros representamos alrededor de 65% de los latinos, cuáles son de origen de origen mexicano. La música de Mariachi viene de México. It was born in Jalisco. And it's something that we all can relate to. So for us to organize this beautiful festival and competition at Pepper Park every year, to honor the music of Mariachi, mexican arts and culture, and to bring together families for a free family festival, it's a gift in and of itself. La música de los charros valientes dan con sus cantos, la evocación. Creo que es muy bueno dar a conocer los talentos de la niñez y la juventud aquí en San Diego, y sobre todo preservar las tradiciones mexicanas con la música, el folclore, el baile. Y es muy bueno el evento. Y cuando es su animación, yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor. Upa, li, upa, li, uu. You know, this year you've placed third. You know, we're happy, we're blessed about it. And since this is my first year, I'm really, you know, excited about it as well. You know, once we progress, you know, hopefully we can get first place. Es inquietante ver a tanta juventud que quieren aprender a tocar la guitarra, el violín, la trompeta, los atuendos. Es algo sensacional estar presente el día de hoy y ver esa sangre joven que sigue con la fuerza de nuestro México. Hay mucha gente, todos se ven muy felices, están disfrutando el evento, todos los mariachis. Y pues se ve que canta muy bonito. Un toro viene rodado, muy bien coleado por tono amor. Hemos superado las expectativas. Cada año el evento crece más. Cada vez la gente ya sabe más del evento. Ya lo empiezan a considerar como una tradición familiar venir el día de hoy. Pero podemos decir que tuvimos un éxito total. Un trabajo excepcional. Nos han tratado de maravilla. La gente se la ha pasado muy bien. Todas las comodidades. Felicidades a la ciudad de National City. ¿Quiere probar unos mariscos y comida mexicana muy diferentes en su preparación con el mejor sazón en Tucson? Visítanos en cualquiera de las tres localidades de Mr. Baja Fish. En la 12 avenida tenemos todos los jueves Ladies Night. Con una variedad de diferentes grupos. Además, contamos con un salón para sus fiestas. Sábados y domingos disfruten la 12 y crey Coffee Goblin del rico menú de Pozole. En las tres localidades tenemos los alimentos frescos y sus platillos se preparan al instante. ¡Mmm! Para que los disfrute. Además, sus bebidas favoritas. Mr. Baja Fish. Para comer sabroso y delicioso. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda una vez más su compa Alex desde aquí, del Chapman del Speedway. Estamos listos con todos los carros. SUVs, troques, camionetas, carros, sedán, 4x4. El auto que usted anda buscando, aquí lo tenemos. Y por el crédito ni se preocupe, contamos con nuestro propio banco. Así que si usted gana $350 dólares o más, ya la hizo. Vénganos a visitar porque este es su día. No se espere para mañana y salga manejando hoy mismo. Ya sabe, Chapman del Speedway y fierro por el Speedway, pariente. ¡Ánimo! O visite la página de internet, ChapmanSpeedway.com Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Y ahora sí mis compas, hay que levantar polvaderas Porque le vamos a zapatear Con la brasa Amigos, aquí es una sorpresita Los que no pudieron ver el desfile del rodeo No motorizado más grande del mundo El número 92 Yo estuve transmitiendo en vivo, gracias a Dios Que Azteca Tuxol me dio la oportunidad Pero aquí tenemos muchas imágenes De las carretas, de todos los caballos tan hermosos Que pasaron por ahí Aquí vemos a nuestros amigos de La Caliente Miren nomás, Fabricio Caro con su sombrero de vaquero Nuestra amiga Erika Aguilar Gerardo Vázquez y todo el estado de La Caliente Muy bien por ellos Y también por acá viene De vista Vanessa Mendivil Con su carreta Y viene, por supuesto El Tucas Mi gran amigo Tucas Viene quebrando el queso aquí en el desfile Y por supuesto Mucho, mucho, mucho que ver Un desfile muy bonito Por aquí vienen también las Miss Latinoamérica Ay, ay, ay Qué ramillete de muchachas Para todos ustedes que están viendo esta transmisión Miren nomás Aquí viene La Poderosa 105.3 Gastón Mascareñas El Charly Y también por supuesto Carlos Benítez Y toda nuestra gente Saludos para ellos ahí en La Poderosa Y aquí viene nuestra gran amiga Regina Luque de Perfil Social Muy guapa Con su Miren que Qué compañía tan hermosa Trae su hijo Ya un señorito Un joven ya Y claro La carreta de Azteca Tuxón Miren nomás Fernanda Campillo Ni parece que es la que hace ejercicio ¿Verdad? Pues es ella Y la Mar Ahí viene la Mar Muy guapa también Y puede ser parte de nuestra gente ¿Verdad? Porque unos estábamos en una parte Y otros en otro Pero todos participamos en el desfile No motorizado Hermoso Número 92 Felicidades también para nuestros amigos De Azteca Tuxón Y así Un sinfín De bonitos caballos Percherones Qué bárbaro Qué desfile tan bonito Tan bonito 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 Y aquí nos dejamos con más imágenes Para que usted Pues pueda presenciar Usted que no pudo venir Que no me pudo ir Cuando lo transmitimos en vivo Aquí está otra probadita nomás Su padre sería un toro Me puse a considerar que su padre sería un toro A pastoro Que allá va a la salón Ya lo lancé Y al alón Ya lo tiré Túmbalo Ya lo tuve Cuéntale hombre Capote al hombre Capote al hombre Capote Y acá el cabre es toro Si tú no sabes te enseñaré Toro 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 Muchachos se llevan Toro No se lo dejen llegar Porque ese estero es muy bravo No los vaya a revolcar Muchachos se llevan Toro No se lo dejen llegar Ahí le mandaré el capote Pa' que lo pueda entoriar Bueno mi familia Pues eso es Como la vieron Con la revista Que nos dio Luis Coronel Buen vato Buen chavalito Le vamos a desear Una vez más Que Dios los siga bendiciendo Más de lo que Lo han bendecido Y usted y yo Nos vamos a ver La próxima semana Pero esto va a ser Como siempre les digo Si nuestro Dios Todo poderoso Nos lo permite Muchas gracias Por el privilegio Que me dan De ser parte de su familia Y que me permitan entrar En tu canal Este programa De Estrellas en Arizona Fue traído a ustedes En parte por Chapman Yuscar Del Speedway Diga que lo vio En Estrellas en Arizona Y le daremos 150 dólares Por cada persona Que refiera Mr. Baca Fish Para comer sabroso Y delicioso Mmm Para que los disfrute LA Tires and Wheels Y LA Autopark Si tiene un negocio Y le gustaría patrocinar Estrellas en Arizona Llame Al 270 37 36 Música Gracias por ver el video.